Música Hola, yo soy Maite Y yo soy Simón Y hoy vamos a hablar sobre el cuidado de los espacios públicos Maite, ¿pero qué son los espacios públicos? Son por ejemplo el parque principal en donde estamos parados en este momento Los jardines, las calles y donde caminamos diariamente Pues en muchas calles y parques Veo que la gente tira mucha basura Maite, ¿por qué crees que las personas no crian estos espacios? Hum, Simón, vamos a preguntarles Música ¿Para usted qué significa el espacio público? Pues para mí el espacio público es un sitio donde podemos salir todos a disfrutar del ambiente Pues para poder venir a disfrutar y a relajarse ¿Usted por qué cree que es importante cuidar estos espacios? Es muy importante cuidar los espacios porque el parque es la sala de nuestro municipio Es como si fuera la casa de nosotros Si nosotros no cuidamos la sala Estamos perdiendo el tiempo de trabajo que estamos haciendo Es muy importante cuidarla para que los árboles sean bonitos Para que usted, su familia salgan a disfrutar una tarde como la que estamos viendo ahorita ¿Usted qué hace para cuidar los espacios públicos? Pues primero que todo, mantener como el orden de las basuras Echarlas en su canecas, depositarlas Pues también depende de lo que estemos consumiendo Si vemos un papel en el piso Recogerlo, mantener como Si alguien otra persona, digamos, los botan, decirle como Oye, por favor, o sea, hay que mantener Tenemos que cuidar el ambiente También tenemos que evitar que eso llegue a los ríos Que puedan hacer un daño ambiental Pues no botar basura, no bañar los jardines Y cuando saco a mi perro, sacarlo con una bolsa para limpiarle las heces Haciendo una campaña para invitar a todas las personas A saber ocupar bien el espacio Digamos, si nosotros compramos un bonadizo, un helado, cualquier cosa Nosotros botamos los papeles a la caneca en lugar de estarlos botando la calle ¿Por qué crees que las personas no ayudan a cuidar estos espacios públicos? Pues yo creería que eso viene desde la cultura de la casa de uno Eso se lo enseñan los papás a uno desde pequeño Y aprender a cuidar los espacios porque eso es para todo el mundo Entonces, pues hay que aprender a cuidarlo y saber respetar todos los espacios públicos que hay aquí Porque eso es para nosotros ¿Tú qué haces cuando ves a una persona botando basura al piso? Pues puedo reprenderla, diciéndole que eso no es lo correcto Y que está dañando el medio ambiente Como hacerla reflexionar para que no lo vuelva a hacer otra vez Yo vendo creen helados, sí Y yo le digo al público que me compran mis helados Que yo tengo una bolsita ahí para que echen la basura ahí Para que no la boten al piso Porque esa tapa de las alcantarillas se ve feo Un parque lleno de basura se ve feo Entonces yo procuro que los que me compran los helados echan la basurita a mi bolsa Recuerda, un espacio público es para todos nosotros Toca cuidarlo Y recuerda, cuidamos nuestros espacios públicos Es todo lo bien de nuestro municipio ¡Hasta pronto!